ehmmm destr Froter 7 días vamos a la isla lo hab их visto ya después la isla desierta en medio del océano 1 el barco que se acaba de estar lo hicimos otra vez que es divertido A pesar de su belleza, la civilización no ha podido desarrollarse en esta isla por más de 250 años Pero en los próximos 7 días, vamos a intentarlo Y solo tenemos unas 4 horas antes de que anochezca No hace calor aquí, tenemos que hacer un refugio Tremendas mochilas se llevan los mamones, eh Dios Están cargadas, eh Calor aquí, tenemos que hacer un refugio rápido Oigan, ¿y por qué no solo acampamos aquí? ¿Se ve bien el lugar? Entonces, yo digo que empecemos Nosotros vamos a buscar madera y ustedes dos ¿El campamento? Sí, diviértanse Vamos, Sean, vamos, Chandler ¿Cómo haremos esto? No tengo idea Y de inmediato nos pusimos a trabajar Pero había que tener cuidado Porque aquí arriba está el árbol más peligroso de la tierra Contiene savia venenosa que literal podría matarte ¿Y por qué seguimos aquí? Entra tanto, no la animaba que estaban así Le iba a decir Yo diría que es una gran fogata, ¿no crees? Todavía no está lista Bueno, yo digo que es un gran comienzo Y Sean empezó a construir la estructura del refugio ¿Seguro que no se nos va a caer encima? Sí Siento que Sean es un papá sobreviviente Me han dicho cosas peores Y mientras reunimos más materiales Nos encontramos con algo de vida salvaje en la isla Bro, mira, hay gallinas aquí Oye, espera, deja de huir Y no pasé mucho tiempo Hasta que descubrí por qué las gallinas nos tenían miedo Oye, ¿tú qué haces? ¿Qué traes en la mano? Un cuchillo ¿Vas a matar a una de esas gallinas? Quiero una gallina No matamos gallinas Jimmy, ¿qué cenaste antes de llegar aquí? No preguntes Pasamos el resto del primer día preparando el campamento Ok Si hay gallinas Tiene que haber alimento ¿No? Hola, Lu ¿No? O estoy aquí flipándome La verdad, no sé mucho de animales de graja Sinceramente Pero siendo un animal De haber alimento ¿No? Alimento terrestre O se puede alimentar con gusanos Y cosas así Y las gallinas Un momento que fue muy sencillo Voy a mostrarles el campamento Esta es la fogata En donde vamos a cocinar Vengan acá Y aquí vamos a dormir Con esto termina el tour Sacamos nuestra caja de supervivencia Que trae comida, agua Y lo más importante Una bengala por si alguien sale herido Y para cuando el sol se había ido Ya teníamos todo listo Excepto una cosa Oigan, Aldo ¿El protector solar no es inflamable? Terminó el primer día Y ya estoy empezando a quemarme un poco Espero dormir bien esta noche Yo espero que no llueva Ya no tenemos que hacer un refugio más grande Y cuando tenemos Me refiero a que papá va a construir un refugio más grande Estoy empezando a quemarme un poco Me encanta porque van super Están durmiendo en hojas En hojas ¿Vale? Como Oh, sí Estamos varados Estamos en supervivencia ¿No? Jodidos Espero dormir bien esta noche Yo espero Y este cabronazo Tiene una almohada de Pikachu Espero que no llueva Ya no tenemos que hacer un refugio más grande Y cuando tenemos Me refiero a que papá va a construir un refugio más grande Oh Oh Jimmy, tú eres la mamá Sean es el papá Mejor me voy a dormir Los veo en el día 2 Durante nuestra primera noche Dimos muchas vueltas en la cama Bueno, en realidad Solo fui yo Así que Fue bueno que arreglaramos esto Al día siguiente El objetivo del día 2 es simple Hay que hacer un refugio más grande Y a prueba de lluvia Necesitamos asientos más cómodos Porque me duele el trasero Y hacer una mejor fogata También me duele el trasero Estamos buscando palos muy largos Que podamos poner arriba del refugio Así cuando llueva En lugar de caer entre las hojas Y la lona Se escurrirá por atrás Y mientras estábamos reuniendo recursos Para el nuevo refugio Mack y Nolan Seguían buscando los nuevos asientos ¿Ya viste? Sí ¿Qué es esa cosa naranja? Podríamos usarla con asiento inflable Bro, es una boya Mira una red Hay que usarla para tapar gallinas ¡Ugh! ¡Tiene bichos! ¡Muchos bichos! ¡Muchos bichos! Jimmy, encontramos una boya oceánica Será una ciencia ¿Se la robaron? No Se la robó, ¿verdad? Apareció en la playa Entonces no es robar ¡Oh! Se siente bien Ok, me la llevo El resto del día Chandler, Shawn y yo Terminamos de mejorar el refugio Más arriba, más arriba Todavía hay sol aquí Pero es porque el sol está muy bajo El 90% del tiempo Esto será sombra Mientras Mack y Nolan Fueron por Cocos Cuidado Es un cuchillo grande ¡Cocos! Chave bien Y por supuesto Trataron de atrapar gallinas Todo se está terminando ¿Cómo dirían que estuvo? Estoy cansado, pero estoy bien ¿Nolan? Fantástico Creo que todos estamos de acuerdo En que nos va mucho mejor De lo que pensábamos Pero fui muy ingenuo Porque más tarde esa noche Las cosas se iban a poner mucho peor Pero por ahora Si se preguntan por qué estamos en el océano Vean a Chandler Porque es la única manera de ducharnos El resto del agua es para cocinar Y... Pues no morir deshidratados ¿Saben de qué me di cuenta, chicos? ¿De qué? Teníamos 10 bidones de agua Y ahora solo nos quedan 6 ¿Es el día 2? Lo sé Voy a ser el adulto aquí Y lo diré Todos tienen que ser más responsables Con su consumo de agua De acuerdo Esperen, ¿en qué estamos de acuerdo? Sean, yo estoy de acuerdo por ti Ah, ok, perfecto Ya está oscuro, vamos a la cama En caso de que no lo hayan notado Ese es Mac Es el tipo que perdió dinero En este video y este video En resumen, no ha perdido Millón y medio de dólares En el canal en los últimos dos meses Que forma tan dura de... ¡Ah! Ya trinca... ¡Ah! ¿Se ha vuelto amigo del canal? ¿O es que supere este reto con vosotros? Es tan putamente inútil, mamón Que te vamos a dar un reto Con el team Para ver si así ganas ¿No? Ay, pobrecito Pobre hombre Ay, Dios Bueno, pobre tampoco, ¿no? Porque este tío es codicioso Por eso ha perdido Por eso ha perdido todas las veces Por codicia O sea, vale que una Incluso dos Pero que ha perdido cuatro veces Este cabrón Por la misma Por no querer ser hizo con la plata De presentar a alguien Aunque mejoramos nuestro refugio La segunda noche Fue mucho peor que la primera No lo sabíamos Pero esta isla Estaba infestada de bichos Que estuvieron picándonos Durante toda la noche Y por alguna razón A Chander y a mí Nos fue peor No pude dormir anoche Es lo más horrible Que he hecho en mi vida Mira cuántas picaduras Tengo solo en mi mano ¿Sí se ven? Y mientras recuperábamos Horas de descanso Seguro adivinarán Qué van a hacer los chicos Sin supervisión Atrapar gallinas No, vamos por peces Bueno, ayer Junto a esos escombros En la playa Nola ni yo Oye, pues No es por nada Pero si Perder cuatro veces Me hace pata Para el Team Beast Yo lo hago, eh Prefiero ese premio La verdad No se los de vosotros Y no por No, no es por nada Pero es que Sinceramente Estás con Mr. Fucking Beast Estás con la persona Más literalmente Influyente del planeta Haciendo un montón de cosas Minimalmente Quizá no cobras mucho No sé cuánto Mr. Beast pagará Pero yo creo que pagará bien La verdad Porque tal y como es Eh, pero Yo no sé tú Pero creo que has recibido cuenta, eh Si eras parte del Team Van a hacer una trampa para gallinas El plan es básicamente Poner una red gigante aquí Atada a una cuerda ahí arriba Y luego Atraparla Pues vamos Si hubiera podido detenerlos Esto nunca habría pasado Pero debido a que sentía Que me estaba muriendo En este momento Los chicos oficialmente Se pusieron salvajes ¿Qué red tan fuerte, sí? Eso ya salió En los siguientes 30 minutos Más o menos Los chicos cortaron la red En un cuadrado perfecto Luego izaron la cuerda Por encima del árbol Ataron la cuerda A las cuatro esquinas Y estaba lista Funciona Está muy bien Y después de un rápido reinicio Y de poner un cebo Era hora de atrapar gallinas ¿Qué es eso? Una trampa para atrapar gallinas ¿Me prestas la cuerda? No, ni de broma ¿En eso estuvieron todo este tiempo? Sí Pensé que estaban haciendo algo productivo Seré honesto Al principio parecía Una completa pérdida de tiempo Porque en las siguientes 3 horas Esperaron y esperaron Pero por alguna razón Mac en particular No quería darse por vencido Y finalmente Después de esperar aún más tiempo ¡No te salgas! ¡No te salgas! ¡No te salgas! ¡Mac! ¿Qué hiciste? Jimmy ¡La atrapé! Oh, esta gallina está muy tranquila ¿Sí? Es la nueva Brian En honor al pájaro de la balsa ¿Sabes qué? Como la has tratado tan bien Seguro que en cuanto bajes a Brian Se irá jangueando con nosotros Bájala Voy a bajar a Brian ¡Brian! ¡No, Brian! ¿Qué le hiciste a Brian? Creí que era nuestra amiga Bueno, la atrapé con una red No sé Y luego de atrapar a Brian Y liberarla Hacía bastante menos calor aquí afuera Lo que nos dio a todos La energía suficiente Para una aventura espontánea ¿Ven esa isla detrás de mí? Vamos a hacerlo, Mac Hagámoslo Ya sé lo que piensan ¿Por qué nadar lejos De una isla perfectamente buena A una roca en medio del océano? Y la verdad No les tengo una buena respuesta Siento que no deberíamos hacer esto Creo que esto es una prueba De lo aburridos que estamos Vamos a desperdiciar mucha agua Y energía Mac, ¿qué estás haciendo? Bro, hay muchos peces allá abajo ¿En serio? Sí Obvio ¡Una mantaraya! ¡Miren cuántos peces! Esas olas se ven muy grandes Y vienen directo a nosotros ¡Aquí, cuidado! ¡Ay, ahí viene una grande! ¡Ya casi llegamos! Miren la isla allá en el fondo Y aquí estamos ¡Woo! Miren esto Hay agua chocando por ambos lados Estas rocas son muy resbalosas ¿Hay que subir? ¡Ay, Dios! ¡Esto es una locura! Se ve muy cool ¡Lo hicimos! ¡No sé por qué lo hicimos! ¡Pero lo hicimos! ¿Cómo nos bajamos? ¿Y cómo volvemos a nuestra isla? Pues la forma rápida es saltando No voy a saltar En nuestras últimas horas de luz solar Sentí un par de gotas Vimos que una tormenta se acercaba en el horizonte Llegamos a la isla El pronóstico decía que hoy no iba a llover Veo nubes monstruosas por allá Hay que prepararnos ¡Arreglen el techo! ¡Ay, no! ¡Ya viene la lluvia! ¡Protege las cosas! Trae todas las hojas de palmera que pueda ¡Chandler! ¡Más hojas! Y cuando se nos acabó la luz del día La tormenta se desvió poco antes de alcanzarnos Pero lo que puedo decir es que Más adelante en el video No tendremos tanta suerte ¿Qué hacemos? ¡Está lloviendo! ¡Me calla el techo! ¡Ayúdanos a ganar esto! ¿Sólo quiero irme a casa? Buenos días, todo el mundo Lo volvería a decir Buenos días, todo el mundo Se siente el cansancio de un lunes, ¿verdad? Después de cuatro días en la isla Nuestra rutina matutina consistía en lo siguiente Primero, levantarnos y quejarnos de lo mal que dormimos Dormir anoche fue duro Y luego íbamos al baño Algunas veces juntos Me pone nervioso hacer pipí con ustedes Luego comíamos otra vez comida de bolsa Así que digamos que Hay una solución Ok, hasta aquí llego yo, amigos Suerte ¿No puedo esto por unos pescados? Tienen que ir muy, muy lejos para encontrar peces Los peces no van a estar en esta agua cristalina Van a estar en el agua oscura de más allá Así que Esta será una muy buena idea o una muy mala Tal vez sea una mala El plan era El plan era un peligro, pero simple Matt va a hacer un motor de lancha humano Y arrastrará a Sean y a Nolan Al imponente mar abierto Y Sean, como el padre sobreviviente experto que es Va a atrapar esos peces Y traerlos hasta la orilla para que nos los comamos ¿Ustedes tienen la cuerda? También traje como 150 metros de cuerda con la que están atados Y si de pronto necesitan ayuda Solo tendremos que tirar, ¿no, Chandler? Sí ¿Todo bien con la cuerda? Sí, tienen cuerda de sobra Matt, ¿estás bien? Matt literal está llevándolos Deberíamos desatar la cuerda, Matt Porque eso es peso muerto Ojalá no te arrepientas Ya no tenemos cuerda y estamos muy lejos de la playa Es imposible que no se mareen estando hasta allá ¡Ah! ¡Mira esa tormenta! Chicos, hay que apurarnos ¿Ustedes lluvia? Sí es Algo me dice que la cuerda se rompió en alguna parte No ¿Sabes qué hay que hacer? Ponernos a pescar Yo no pescaría Él sigue en el agua ¡Hico! ¡La cuerda se soltó! ¿Hay algún pez ahí abajo? Yo no veo nada Aún no ¡Tenemos la cuerda! ¡Ey! ¿Tienes algo? Sí, sí ¡Oiga! ¡Tenemos un pez! Aguanta, aguanta ¡Sí! ¡Sí! ¡Un pez! ¡Pescador! Y después de dos horas de pesca Y de quemar las calorías de 200 peces Todo lo que trajeron al volver fue un solo pez ¿Ya me lo puedo comer? Sí, dale Sí sabe a pescado Como el que compro en el súper Sí sabes de dónde viene el pescado del súper, ¿verdad? ¿De dónde? ¡Del océano! Y aunque este pescado del océano tenía un sabor sorprendente Era hora de comer algo mucho mejor ¡S'mores! ¡S'mores! Primero hay que quemar las bacterias de la rama ¡Eso no lo sabía! ¿Te ve que ya has hecho smores gym? Pues soy dueño de una empresa de chocolate ¡Oh! ¡Mac! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, no! Tomas el chocolate Peasables Lo aplastas así Mientras sigue caliente ¡Ese es el! ¡Ja, ja, ja, ja! Se le ha quemado el marshmallow Al, 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 al nuevo Al, al perdedor ¡Ese hombre tiene muy mala suerte! ¿No? ¡No soy yo! ¡Joder! ¡Pobrecito, tío! ¿Pero qué le pasa? ¿Ha pisado un lepreca o no algo? ¡Se ha metido un unicornio! ¿Qué ha hecho ese hombre? Y vean qué joya No olviden probar nuestra nueva barra Peasables A la gente le está gustando tanto Que se agotó en la mayoría de las tiendas Tranquilos, haremos todo lo posible para reabastecer pronto No has comido un smore en tu vida Si no has probado un smore con Peasables Justo a tiempo Nos acostamos para dormir Y ya está empezando a llover ¿Por qué? Siempre que hacemos videos de supervivencia Empieza a llover cuando queremos dormir Yo diría que fue un cuarto día Le quiero jugar con mi piso Yo me acuerdo Atrapaste una gallina? Yo pesqué un peso Prindo por tres días más de hacer tonterías ¡Woo! Ah, recién me desperté y no tengo idea de qué día es Es el día cinco No, eso es lo que iba a decir Una razón por la que elegimos esta isla Es que hay casas muy antiguas O ruinas, como quieran llamarlas, en esta isla Y aunque están ubicadas en la cima de una montaña Yo creo que hoy es un buen día para explorarla Estoy de acuerdo en desacuerdo Ahora que todos acordamos ir a las ruinas Nos aseguramos de no empezar esta expedición con el estómago vacío Y cuando estábamos comiendo nuestro desayuno de bolsa No la envió algo más apetitoso en la playa Miren allá en la orilla ¿Qué dijiste? Hay una cabra Imposible, bro Hay una cabra Mac, no te puedes comer eso No puedes detenerme No ¡Huya rápido, cabra! Jimmy ¡Escapa, cabra! ¡Corre! ¡Vetele aquí! ¡Sí! ¿Por qué hiciste eso? ¡Es nuestra amiga! ¡No es cierto, es comida! Bueno, una vez más, Jimmy asustó mi comida Y después de salvar a otro animal de Mac Era hora de aventurarse a las ruinas Muy bien, allá vamos Ya casi no hay agua, chicos Yo quiero un poco para la aventura Llenaré los pitones con agua de coco mientras no están Vamos, vamos Sí, sigan Yo iré en un segundo Y lo que no saben es que en realidad Tengo una sorpresa esperándolos en la cima de las ruinas Entenderán en un momento Es raro que te quedes atrás y hables con la cámara Sí, igual que cuando perdiste millón y medio de dólares Ah, sí Síganme, pandilla Jimmy, yo creo en ti Por un segundo, creí que esto era la montaña Olvidé que aún no llegamos a la base de la montaña Y mientras subimos esta montaña Quiero contarles sobre Western Union Estés donde estés, Western Union facilita enviar dinero a amigos y familia en todo el mundo Estaremos por acá Sí, siga hablando de eso, Jimmy Oigan, espérenme Vamos a hallar Western Union también tiene una página web y una app gratuitas que son sencillas y seguras ¿Hasta mi abuela puede usarlas? Hasta tu abuela, Mac Y antes de llegar aquí, usé Western Union para pagarle al tipo del... Tranquilo, bro, cuidado Ok, un segundo, Western Union También usé Western Union para pagarle al tipo del bote que me dejó en esta isla Porque ellos han existido por 100 años y sé que mi dinero llegó seguro aunque yo estuviera en Estados Unidos Miren qué lejos estamos de nuestra playa ¿Eso es un arco iris? ¿Vean un arco iris? ¿Ah, sí? ¿Es en serio? Es increíble No quiero ser un aguafiestas, amigos, pero eso de allá es lluvia ¿La nube gigante? La nube gigante con tu vida Sí, eres un aguafiestas Oigan, ¿se ve Sean desde aquí? Está construyendo el refugio ¿Sean está haciendo la cena? ¡Sean! ¡Sean! ¡Puedo verlos! ¡Sean! Si los oye ¡Continúen! ¡Luda, si eres un arco iris! Así me saludo ¿Estará oscuro cuando volvamos por este camino? Sí ¿Cómo vamos a ver? Ya lo resolveremos más tarde Va a ser muy lamentable si alguien se cae ¿Estás bien? Estoy vivo ¿Ven eso de ahí? Chicos, vamos Vengan por aquí ¡Bienvenidos a las ruinas! Esto está loquísimo ¿Por qué hay una caja amarilla? ¿Esto qué es? Me alegra que pregunten Le pagué a unos tipos con Western Union 10.000 dólares Para que trajeran la caja hasta aquí ¿En serio? No le dan una palanca en tu mochila ¿Qué crees que hay aquí? ¿Agua? ¿Sabías que se acabaría el agua Y pusiste agua extra en esta caja? Y mientras abrimos esto Nunca ha sido mejor momento Para descargar o registrarse en Western Union Y su primera transacción será gratis Vayan a Western Union.com Diagonal MrBear Sé que pude haber llenado la caja Con más agua y comida Pero en vez de eso Traje algo aún mejor Mac, ¿Esta captura te recuerda algo? Sostén la foto de cuando perdiste 800.000 Y aquí hay otra perdiendo 700.000 Bro, ¿Por qué? ¿Por qué me recuerdas un segundo? Tranquilo, ahora Ahora sí Este tío ha venido aquí para darle dinero Sí Acá me de reírse un poco de él Le van a... Está siendo muy cruel, ¿no? Está siendo muy cruel Y eso es raro Está siendo cruel raro Gratuitamente Así que sí Le va a dar algo, seguro Ahora, no hice esto para burlarme de Mac Por perder millón y medio de dólares ¿En serio? Porque justo se siente que eso hiciste Hice esto para decir Que le daremos otra oportunidad En un video final No es cierto Pero esta será la última La tercera oportunidad Última oportunidad Ninguna más Si ven el último video que hicimos Todos los comentarios decían Que vuelva Mac Que vuelva Mac Pero que ganes Otra oportunidad Y en temas más importantes Hay unas reinas por aquí Vamos a explorar El intento, baby No los defraudaré otra vez Este edificio tiene casi un siglo Imagina construir esto O sea, básicamente este video es el pago Para darles la oportunidad Por pedotudo Eh Eh Ok Vale Hace 100 años Solo para que un grupo de youtubers lo exploren Oh, esto es brutal ¿Por qué hay un cactus ahí arriba? ¿El cactus se arrastró hasta ahí O alguien tuvo que subirlo ahí? El cactus no se arrastra solo, Jimmy No tiene patas Bueno, revisemos del otro lado de la caja Hay más ruinas por allá Se ve impresionante Vean este árbol Está como envuelto entre todas esas rocas ¿La pandilla cree que valió la pena subir? Por mi tercera oportunidad, sí lo creo Ok, bueno, él es parcial ¿Ustedes creen que valió la pena? No, no había pista en la caja, así que no A esta hora, el sol del quinto día ya estaba bajando De regreso al campamento Nos detuvimos en la cima de la montaña Para contemplar la vista No hay nadie más con quien preferiría escalar la ladera de una montaña Que con ustedes Gracias ¿Todo es con Dwayne Johnson la roca? No te culpe Pero aparte de él, nadie Chicos, les seré honesto Voy a recordar esto para siempre Yo también Ver todo desde aquí hizo que el viaje valiera la pena Limpié el campamento Arreglé lo que tiró la lluvia Agua de poco La comida está lista Y ya tengo más agua Está oscureciendo Ya ni siquiera se ven los árboles del bosque No sé cómo van a volver de la cima de la montaña Entre tantos árboles a oscuras Esto es mucho más difícil de noche Au, cactus Au ¿Estás bien? No solo me clavé una espina Lo que no sabíamos Era que un cactus en medio de la noche Era la menor de nuestras preocupaciones Acabamos en un camino sin salida Algo que intimida un poco Si estás en medio de un bosque ¿Qué dirección es? ¿Es por aquí o por allá? Oigan, aquí veo tres caminos distintos Está este camino Y luego está este También es un camino Es que... ¿Estás seguro? ¿O es un...? Sin duda no es por ahí Díganme, chicos Voy a elegir una dirección al azar Espera, no, no, no Creo que es a la izquierda No, ya vi, era por aquí ¡Ah, está lloviendo! Y debimos tener suerte extra esa noche Porque además de estar perdidos Empezó a llover ¿Estás seguro de que este sierra? Sí, es por aquí ¡Sí, es por aquí! ¡Sí, es por aquí! ¡Jabler! ¡Jabler! ¿Qué tan seguro estás? Estoy un 10% de seguridad ¿No sería mejor un 90%? ¿Tú sí estás muy seguro? ¡Demos elegir! ¡Nos está lloviendo en una montaña! ¡Ahora! ¡La lluvia! Ok, moría igual Y luego nos regresamos No me importa ¡Ah, chicos, esto es malo! ¡El camino está resbaludo! No recuerdo que hayamos subido algo tan inclinado ¡Oh, casi me cayó de cara! Y por si no podíamos tener más mala suerte Aparte de que llovió cuando nos perdimos Tuvimos que preocuparnos por una tercera cosa Aquí arriba está el árbol más peligroso de la Tierra Si llueve, goteará veneno que te quemará la piel Cuidado con la savia del árbol de la muerte Porque ya llovió Tenemos que hacer No dejar que te caiga el veneno No, ese 10.000% es el árbol de la muerte O sea que estamos cerca Y aunque al final no hayamos tomado el camino correcto Sabíamos que estábamos cerca del campamento ¡Es arena! ¡Es arena! El campamento está ahí Es una gran oportunidad de asustar a Sean ¿Qué dicen? ¿Vamos a aprovecharla? Sí, pues claro Ok ¡Ay, Dios! No se pasen, me asustaron Sí, volvimos Les preparé la cena y hay agua de coco Te lo agradezco Guau, sabe mucho a coco Tras la caminata Comimos, nos duchamos Y cuando nos secamos Nos tomamos un segundo para mirar las estrellas Porque cuando estás en medio del océano Realmente parece que estás en otro planeta Pero, inesperadamente A la vuelta de la esquina Venía algo que temíamos por todo el desafío ¿Y si hicieron eso? Chicos, malas noticias Cayó mucha agua en el techo del refugio No sé si sea seguro seguir debajo de él A pesar de nuestros esfuerzos Por hacer un refugio más fuerte El agua de la tormenta Se estaba acumulando en el techo Con toda esa agua arriba de nosotros Hay posibilidad de que se derrumbe la estructura Y aunque todo lo que queríamos en ese momento Era una noche tranquila Tuvimos que levantarnos y enfrentarnos ¡Ay, no inventes! Estamos absolutamente acabados Estuvimos siendo atacados Y golpeados por la lluvia toda la noche Y después de dos horas de lluvia Con el refugio dañado Y las camas empapadas No había manera de que ninguno pudiera dormir bien Y que va sobre ti en la noche Es la peor experiencia que puedes tener en estos retos Estoy muy cansado Esperemos a que se pase y ya Y a pesar de que caímos en el punto más bajo Nuestra única opción era esperar que se acabara Les digo la verdad La lluvia de anoche estuvo muy brutal No sé si habías sentido tanto frío En mi vida ¿Qué quieres hacer hoy, Nolan? No lo sé, absolutamente nada No puedes esperar para salir de aquí Este lugar es horrendo, no voy a mentir Estoy mareado y cansado Y quiero irme a casa En este punto, la isla nos hacía sentir muy mal Esto ya se está convirtiendo en una pesadilla Después de seis días de lucha física Nuestra salud mental también se estaba viendo afectada Solo tenemos comida en bolsa Puedes tomar algo y pasar horas tirado al sol Antes de que empieces a sentirte fatal Y yo ya me siento fatal Me duele la cabeza, estoy muy cansado Estaba claro que íbamos a tener que tomar medidas drásticas Y queríamos completar este desafío Estoy buscando pie de durazno ¿Estás buscando los pies de durazno? Los encontré Y pues, en un esfuerzo por cambiar las cosas Nos dimos el gusto de desayunar pie enlatado Está bueno, muy rico para ser Cerro de lata Y con la ayuda de este desayuno poco ortodoxo Empezábamos a volver a la normalidad Mola, parcer en lata Le pegaste directo al árbol Y entonces fue muy claro ¿Cómo es que íbamos a sobrevivir al sexto día? Pasándola bien juntos Me raspa Y empecé a darme cuenta Que aunque todos habíamos sufrido mucho ¿Por qué elegimos el asiento más pesado que existe? Todo el viaje ha estado lleno de mucha diversión Chicos Y aventura ¡Lo logramos! Momentos como estos no se encuentran fácil Y cuando recordemos este desafío Tal vez no recordaremos los malos momentos tanto Como recordaremos los buenos Pues está cool Y con el sexto día del desafío Finalmente llegando a su fin Celebraremos nuestra última noche con una enorme fogata Pero nos está quemando a todos Sí, mejor me voy a dar Cuando nos levantemos mañana ¡El desafío habrá terminado! Y cuando el sol salió en el séptimo día ¡Y cruzqueme de aquí! Levantamos el campamento Y limpiamos con una cosa en mente Irnos de aquí Y no volver jamás Y antes de irnos Quiero detenerme a decirles Muchas gracias por vernos Todos ustedes son la única razón De que existan videos como este Y en serio espero que lo hayan disfrutado Repito Cada vez los retos son más fáciles Tal cual Sinceramente O sea, han traído a un pavo Que ha hecho todo el trabajo Un barbudo Ha hecho todo El 10.000 paus por traer una caja Eh ¿De qué será el rey? ¡Ay, Dios! ¿De qué será el pendejo este? Es que Es que Es que lo jodido que Va a que puede perder otra vez Solo porque Codicia Es que We don't need it. Ah.